En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, De la misma manera, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan, vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Avanzando en el discurso del pan de vida que estamos escuchando, y que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaún, hoy el Señor deja de hablar del pan y empieza a hablar de su carne y su sangre. Nosotros sabemos que hacía referencia a la Eucaristía, pero podemos imaginar la dificultad de los judíos para entender estas palabras que hasta podían sonar repugnantes. Jesús ya no habla sólo de escuchar su palabra y ponerla en práctica, o de la necesidad de creer en Él para tener vida, sino que ahora va más allá. Necesitamos realmente alimentarnos de Él, de su carne y su sangre. Jesús no lo dice metafóricamente, es algo real. Es lo que vivimos en cada misa. Vamos con fe, profesamos esa fe, escuchamos su palabra y comemos su cuerpo. No es una representación, no es un pan bendito, no es una significación, es verdaderamente la carne de Jesús bajo la apariencia del pan. A Jesús le importa nuestra existencia física, nuestras necesidades, esto lo ha dejado claro dando a comer a la multitud, pero no se queda sólo en lo material. Nuestra vida siempre tiene posibilidades de ir más allá, pero sólo Dios puede hacerlo realidad, sólo si desde ahora nos alimentamos con la vida misma que es Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino, mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Y receamos juntos esta oración. Señor, que estás realmente presente en cada Eucaristía, que pueda valorar siempre la necesidad que tengo de recibirte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. La presencia viva, mi Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.